El IDEAM ha anunciado que en los próximos días aumentará las lluvias en Barranca Bermeja y Santander. Este pronóstico lo hace con el fin de que las personas estén en alerta frente a los deslizamientos, inundaciones, entre otros fenómenos. Sigue lloviendo en el departamento de Santander y el IDEAM ha advertido que se esperan lluvias entre leves a moderadas, con un incremento de las mismas en un 40% del histórico. De posible fenómeno de la niña durante el mes de noviembre. Por eso la recomendación desde la Dirección Departamental de Gestión de Riesgo es a conducir con precaución cuando se presenten lluvias en los corredores viales del departamento de Santander. Además, el delegado ha asegurado que en el mes de noviembre se registrará el fenómeno de la niña en la región. De igual forma, a no exponerse en zonas de deslizamiento ni en zonas de creciente, se pueden presentar eventos asociados con lluvias como crecientes fúbicas, avenidas torrenciales e inundaciones y tormentas eléctricas. Trabajamos desde el Gobierno Siempre Santander por proteger la vida de los santandereanos. El Consejo para la Gestión del Riesgo de Desastres de Santander se ha diseñado un plan de trabajo para atender todas las emergencias que se puedan presentar por el tema climático. El llamado es a toda la comunidad para que mantengan limpios los sistemas de drenaje y no arrojen residuos a la calle.